Sí, en el día de hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo pero por obvias razones no lo realizamos ese día, entonces hoy nos encontramos aquí en el Parque Ronda Río Las Ceibas implementando este proyecto que se llama el Bosque de los Derechos de la Mujer Huilense así como aparece en el letrero de este árbol insignia de nuestro departamento. Decirle que esta fue una iniciativa que salió de la gobernación, de la Oficina de Asuntos Sociales con todas las secretarías y se propuso al colectivo de mujeres, al Consejo Departamental y al Consejo Municipal quienes lo aprobaron de inmediato, de igual manera lo aprobaron y empezaron a trabajar las organizaciones hemos contado con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de acá del barrio El Triángulo y hemos contado con el apoyo también, no diría apoyo porque realmente ellos también son dueños del proyecto de la Alcaldía de Neiva.